¡Vacuna! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas, fuerte las palmas, que se escuche! ¡Eso! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las sombras! ¡Fuerte las palmas! ¡Gracias! 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 la leche la leche sufre la escala Grupo de danza, mucho, ojalá, cura, así, sí. Ay, 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 ay. Recuerda, 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 recuerda. Recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda, 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 recuerda. Recuerda, 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 recuerda. Recuerda, 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 recuerda. Y así se va y así se nos acuñe en el que me manda ¡Apúchalo! ¡Guarda el culo! ¡Fuértil de la mano! ¡Sí! 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 Y así se va ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!